Muy bien, buenos días. Estamos en el laboratorio de mecánica de fluidos. Estamos en semana 8 y lo que nos corresponde es hablar sobre medición de caudal cuando lo que estamos bombeando tras llegando es un fluido como el aire, o el aire en realidad. Entonces, vamos a proceder primero a ver el siguiente video. Presten atención. ¡Chau! 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 Hola. En este video podemos apreciar el túnel de viento axial. Muchachos, me pueden advertir si escuchan mi audio, el audio del video, a través de sus speakers. Ok, gracias. Continuemos. El túnel de viento axial es un equipo que tenemos en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Electromecánica con la finalidad de, entre otras cosas, medir presión estática, presión dinámica y medir flujo volumétrico y flujo másico. Este equipo nos permite el bombeo de una masa o flujo másico y volumétrico de aire a través de este equipo que tenemos aquí, que es un ventilador de tipo axial. Cada uno de los elementos que vemos en la parte superior nos permite medir presión estática. ¿Por qué presión estática? Porque recuerden que presión estática es la presión que ejerce el frío contra las paredes del recipiente que lo contienen. Estos terminales justamente están a ras de la tubería y por tanto nos permite medir la presión estática. Por otro lado, sabíamos que con la ayuda de este elemento que vemos aquí, que está en toda la sección longitudinal del ducto, tenemos el instrumento llamado tubo de pitot. ¿Qué es el tubo de pitot? Al menos para esta configuración el tubo de pitot es un tubín con múltiples orificios en la sección longitudinal de ese tubo. Esos agujeritos están... Ahí por favor tienen que, digamos que obviar eso que estoy diciendo, la sección longitudinal, porque en realidad lo que quiero decir es que el tubo de pitot está ubicado en toda la sección diametral del ducto, no longitudinal. Disculpen, pero dije longitudinal, pero lo correcto es la sección diametral. Lo ven que está atravesando la sección interna del ducto. Entonces, escúchese, cada vez que digo longitudinales, la sección diametral. Permitiendo generar un registro de todas las presiones o un promedio de todas las presiones alrededor de toda la sección diametral del ducto. Ya ahí lo dije bien. Por tanto, esta señal nos llevaría hacia el manómetro, nos llevaría la señal de presión total. Por otro lado, tenemos en este punto una señal de presión estática. Si estos dos puntos o terminales los llevamos a un manómetro diferencial, el instrumento, llamado manómetro diferencial, lo que nos indicaría sería la presión dinámica. Sabemos que la presión dinámica es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Si el instrumento nos permite medir la presión dinámica y lográramos encontrar la densidad del fluido que circula a través del ducto, que es aproximadamente la presión atmosférica, entonces, con la presión atmosférica, con la temperatura y sabiendo que lo que circula por aquí es el aire, podemos encontrar la densidad del aire. Es por tanto que entonces, con la ayuda del tubo epitodo, podríamos encontrar la velocidad promedio que circula en el ducto. Si conocemos la velocidad promedio en el ducto y conocemos el área de sección del ducto, entonces, lo que vamos a poder encontrar es el caudal. Ahora bien, si vamos al tubo de Venturi, podemos ver que el tubo de Venturi es un tubo tal que tiene una configuración donde tenemos una sección de gran área, mientras que en este punto tenemos una sección o garganta de menor diámetro. Sabemos por el principio de Venturi que, a igual caudal, lo que ocurriría es que, conforme el fluido vaya pasando por una área de sección restringida, el fluido incrementa su velocidad y la presión cae. Es decir, aquí tendríamos una presión más baja que la presión que tendríamos al inicio. Según las ecuaciones expuestas en la guía de laboratorio, si conocemos la diferencia de áreas, conocemos la diferencia de presiones entre estos dos puntos, podríamos entonces conocer la velocidad del fluido a través de la garganta. Conociendo la velocidad de la garganta en la garganta, en esta sección de diámetro restringida, conociendo el diámetro o sección de la garganta y conociendo el coeficiente de descarga de este instrumento de medición, entonces, a continuación, podríamos conocer el caudal. Muy bien. Ya casi vamos a retomar el tema, pero tengan claro que cuando hacemos una medición, en este caso, de una cantidad física, en este caso lo que nos interesa a partir de este momento, de esta semana, es medir caudal, debe tenerse claro que para medir caudal o medir una cantidad física necesitamos un instrumento o hacer una estimación, pero en este caso es una medición directa o indirecta, pero digamos que vamos a hacer mediciones directas de cantidades físicas. Y resulta ser que para medir una cantidad física necesitamos un instrumento, y en el caso de medir, por ejemplo, intensidad de corriente, cuando estamos en un curso de electricidad, para yo medir la intensidad de corriente en un circuito eléctrico, tengo que abrir, tengo que abrir la línea y colocar en serie el instrumento llamado amperímetro. ¿Verdad que sí, auditorio? Tenemos que ponerlo en serie, nos decían desde los cursos iniciales, allá en los cursos de física, y luego en los cursos de electricidad. ¿Están conmigo? ¿Verdad que sí? Sí, profe. Pero resulta ser que si yo meto el instrumento en línea, resulta ser que este instrumento tiene una resistencia interna, una resistencia eléctrica interna, que yo espero que sea lo más baja posible, pero ya con solo introducir el instrumento, este instrumento altera el campo de la medición. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que lo que estaba pasando hace un momento, hasta al momento en que yo meto el instrumento, ya cambió. ¿Verdad que sí, auditorio? Ya lo alteré. Lo mismo pasa cuando estamos hablando de cantidades físicas de este tipo. Yo necesito meter un instrumento, colocar un instrumento en serie al campo de la medición, y por tanto, pues ya se alteró. Nosotros sabemos que caudal, caudal para fluido incompresible. Estamos en incompresible, incompresible, pero caudal normalmente nos decían es área por velocidad, área por velocidad, área por velocidad. Bueno, eso es normalmente cierto. En realidad, la definición más fundamental de caudal es que caudal es densidad por área por velocidad. Pero si en un punto y otro las densidades no están cambiando, pues las densidades se cambian, perdón, se cancelan ambos lados del igual, y pues me queda área por velocidad, que es el cuento que hemos escuchado desde mucho tiempo atrás. Recuerden, caudal en realidad es densidad por área por velocidad. Pero si en un punto y otro por donde está pasando el flujo, el punto uno y dos, las densidades no están cambiando porque el fluido es incompresible, o a pesar de que sea compresible, es despreciable ese cambio, pues entonces se cancelan las densidades y me queda área por velocidad en un punto, es igual al área por velocidad en otro punto. O sea, eso es lo que llamamos la ecuación de continuidad. Tienen claro que caudal es eso, pero resulta ser de que si el caudal es área por velocidad, pero yo meto un instrumento y ese instrumento altera el campo de la medición, aquello que nos decían que es área por velocidad ya no es cierto, ya no se cumple. Eso que habíamos dicho en teoría ya no es cierto, sino que se va a alterar el campo de la medición. ¿Y en qué valor se va a alterar? Se va a alterar en una fracción de ese valor del caudal, en una fracción del producto del área por velocidad. Esa fracción que se modifica, que disminuye en realidad porque estamos introduciendo una resistencia hidráulica, no resistencia eléctrica, una resistencia hidráulica, que en este caso es el propio instrumento de medición, esa proporción, esa fracción que se pierde, que disminuye respecto al valor teórico, se llama el coeficiente de descarga y el coeficiente de descarga es característico del instrumento que utilicemos. Esta mañana yo solamente les voy a hablar de dos instrumentos. El tubo epitot, vieron que el tubo epitot se introdujo, se introdujo en serie al flujo, por tanto, el tubo epitot altera el campo de la medición. Y el segundo instrumento que utilizamos es ese tubo que vimos que se llama tubo venturi, o tubo venturi. Ya ese ducto agrega resistencia hidráulica, por tanto, altera el campo de la medición. ¿En qué proporción, en qué fracción lo altera? En el coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga decimos que es un valor que va entre cero y uno. Ojalá, si ves un buen instrumento, ojalá que ese instrumento tenga un coeficiente de descarga que se aproxime a uno, de tal forma de que el valor experimental que estoy midiendo se aproxime a el valor teórico que hemos estimado en la literatura o en la teoría. O sea, que un buen instrumento para el campo de la medición, para medir esta cantidad física que nos interesa esta mañana, que es caudal, pues tiene que tener un coeficiente de descarga bien, bien alto, muy cercano a uno. Lo primero que les tengo que decir es que el coeficiente de descarga del pitot, del pitot, escuchen, se dice que es aproximadamente uno. O sea, lo que acabo de decir, pues, básicamente es, no es un desperdicio, pero es aproximadamente uno. Mientras que el coeficiente de descarga, el coeficiente de descarga para el tubo Venturi, para los rangos de flujo que hacemos pasar por el Venturi, anda aproximadamente, por ahí aproximadamente cero coma noventa y seis. Entonces, vean que me aproximo muy bien entre el valor medido y el estimado teórico muy, muy bien. O sea, que el porcentaje de error que me va a dar entre lo medido y lo estimado teóricamente es muy, muy, muy cercano. Pero bueno, no me crean. O sea, yo les digo esto, pero no me crean. Demuéstrenme lo contrario. O yo les voy a demostrar, bueno, yo les voy a demostrar que sí anda por ahí. Para los rangos de flujo que hacemos pasar normalmente en el túnel de viento axial, pero hay que demostrarlo. Entonces, voy a hacer, les voy a dar algunas consideraciones sobre lo primero que es con el tubo de Pitot, sobre lo segundo que es con el tubo de, el tubo de Venturi. Vamos a hacer un ejemplo, ustedes y yo, y luego yo voy a hacer, hacer una verificación a través de una norma, ¿de acuerdo? Para ver qué tanto, qué tan cerca estaba con respecto a lo que estábamos midiendo. Entonces, a continuación, vayamos a, a lo siguiente. Vamos entonces, vamos a equipos y vamos a laboratorio, a la sección de archivos y vamos a buscar en materiales de clase. Esto ya lo tienen tanto en Teams como, como en la sección de documentos del TEC digital. Vean, esto lo subí ayer a las nueve y diez de la noche. Entonces, está fresquito. Me pueden advertir si están viendo toda mi pantalla, toda mi, casi, toda la diapositiva. ¿Sí se ve? Sí, probé. Sí, probé. Gracias. Vamos entonces. Muy bien. Este es el tubo de Venturi. Obsérvese que lo que yo decía en el video es que vamos a medir un diferencial de presiones. Creo que para todos es claro que entre mayor sea, si no me lo pueden advertir, pero entre mayor sea el diferencial de presión, entre uno y dos, más rápido tiene que moverse el flujo. Porque recuérdese que un flujo se mueve, sí, solo sí, existe un gradiente, un gradiente de presión en la dirección del movimiento que genera una fuerza neta en la dirección del movimiento. La segunda ley de Newton. Entonces, entre mayor sea el diferencial de presión, significa que mayor es la fuerza que está aplicándose para empujar el fluido para que fluya entre uno y dos. Lo primero que quiero que tengan claro es que, recuérdese, por favor, que habíamos dicho que caudal teórico es área por velocidad. ¿Verdad? Esto es normalmente área por velocidad. Si yo digo que aproximadamente la densidad en uno y la densidad en dos es más o menos la misma, pues se cancela, entonces el caudal es área por velocidad. pero resulta ser que esto es teórico, ¿de acuerdo? Esto es en la teoría. Y resulta ser de que en el laboratorio, o sea, en esto que vamos a hacer, no podemos esperar que se cumpla esto en la teoría, sino que tenemos que decir que el caudal experimental que vamos a medir tiene que ser sí, área en el punto de la medición, por la velocidad donde deseo medir el caudal y vamos a llamar con subíndices O o si quieren G, pero digamos voy a llamarlo ¿Y quién es O? O G es que depende, voy a ponerle una G. El área en G y la velocidad en G y para mí ¿Quién es G? Para mí G según lo que vimos sería el punto dos que yo le llamo garganta o la constricción en el en el ventre, ¿de acuerdo? Y como metí el Venturi el Venturi altera el campo de la medición en cierta magnitud respecto a la teoría reduce el valor del caudal en un valor C donde C es un valor que ojalá esté muy cercano a uno para el Venturi C se llama el coeficiente de descarga que desde ya les advierto más o menos que para los rangos de caudal que el ventilador axial me permite bombear por el Venturi anda por ahí de 0,96 pero no me crean ¿de acuerdo? Esto no es una constante es de que tienen que demostrarme lo contrario a lo que toda verdad está sujeta a revisión entonces esta verdad esta mi verdad que estoy diciéndoles me la pueden refutar entonces no sé si lo observan vean ustedes que en este en este valor que vemos aquí en esta ecuación no sé si lo perciben pero tengo C aquí está C el A es el área en la garganta eso quiere decir que esa raíz cuadrada tiene que ser la velocidad en la garganta toda esa raíz cuadrada que ven en la ecuación la raíz cuadrada de 2 delta P entre la densidad del aire dividido entre las características geométricas de la tubería o sea que es una relación del diámetro en la garganta y el diámetro más grandote de acuerdo o sea que aquí digamos que siendo estrictos esto sería D2 la D minúscula es D2 y la D mayúscula es D1 pero aquí lo dice aquí me dice que D es el diámetro en la garganta y D mayúscula es el diámetro del ducto entonces caudal tiene que ser igual a C por A que es el área en la garganta por la raíz cuadrada de esas características físicas y geométricas de la tubería y el fluido la densidad dice la densidad del flujo o sea la densidad del aire que pasa por la garganta bueno tenemos que calcular la densidad del aire que pasa por ahí ténganlo en cuenta ese coeficiente C nuevamente ¿de qué depende? el coeficiente C bueno de esta literatura del 2000 del 2000 me dice que ese coeficiente C ese coeficiente C depende del número de reinos y obsérvese la expresión del número de reinos el número de reinos recuerden que era un valor adimensional que me dice qué tan laminar o turbulento es el flujo obsérvese los subíndices dice que el número de reinos se calcula como el producto de la velocidad de la velocidad del fluido pero donde vean los subíndices la velocidad 1 por el diámetro 1 entre la viscosidad claramente pues tiene que ser la viscosidad del aire aquí ¿verdad? del aire que está pasando por el por el vento por esa garganta por el vento vean dice velocidad 1 por diámetro 1 vean los subíndices presten atención porque aquí es fundamental que tengan claro que el número de reinos ¿dónde se calcula? el número de reinos se calcula en la sección de diámetro grande no en la garganta vean el índice el subíndice velocidad 1 diámetro 1 siempre porque esto lo voy a repetir cuando estemos hablando de medición de caudal con agua esta semana es solo con aire vean que el número de reinos se calcula en la sección 1 V1 diámetro 1 necesito la velocidad 1 y el diámetro 1 y no sé si me perciben a este momento de la reunión la la disyuntiva que tengo porque lo que estoy tratando de calcular es caudal ¿y cómo voy a calcular el caudal si no tengo C? y me dicen que C depende de la velocidad 1 y la velocidad 1 si no que no si fuera muchachos y muchachos que depende del caudal y no tengo el caudal entonces o sea entro así como pero entro como un momento suave ¿cómo me están preguntando el valor de C? si el valor de C depende de la velocidad 1 y no tengo ni el caudal y yo sé que necesito que el caudal es el área por velocidad por el coeficiente C no sé si me doy a entender estoy siendo difuso no puedo terminar a este momento la velocidad 1 porque no tengo el caudal porque no tengo C y C depende del caudal entonces bueno lo más importante es que a este momento no nos tiene que dar miedos paralizadores yo me tengo que agarrar de algún lado me voy a agarrar de algún insumo inicial y aquí vienen procesos iterativos ¿de acuerdo? vamos a hacer un proceso iterativo como un método numérico no es un método numérico es un proceso iterativo van a ver que no es nada del otro mundo ténganlo en cuenta vean que por ejemplo para el ejemplo que estoy ahí marcando en rojo con las líneas en rojo si yo conociera que más o menos el número de Reynolds fuera 3,5 por 10 a la 4 3,5 por 10 a la 4 espero que estén observando que estoy hablando de este punto 3,5 por 10 a la 4 pues lo que hago es intersectar con ese nomograma a esa línea del nomograma y para este caso en particular para ese rango de flujo vean que el coeficiente de descarga anda ligeramente por debajo de 0,955 anda ligeramente por debajo de 0,955 lo que ven a la derecha del nomograma es un anemómetro lo que pasa es que ahorita les hablo del anemómetro el anemómetro como su nombre lo dice o espero que sepan que el anemómetro lo que mide es velocidad lo que pasa es que el anemómetro es un método aproximado para medir velocidad velocidad promedio no lo vamos a utilizar esta mañana pero si yo pues pongo ese anemómetro esas paletitas esa veleta lo pongo en la descarga el túnel de viento axial para una cierta posición del rióstato a la cual está girando el ventilador pues tengo velocidad velocidad por área tengo caudal cosa que me serviría como referencia para referencia comparativa con otros métodos como este que estamos hablando o pitot pitot nuevamente pitot altera el campo en la medición en qué grado lo altera en el coeficiente c pero para pitot c es básicamente uno es prácticamente uno c son coeficientes que se determinan experimentalmente que para esta sesión de laboratorio no nos interesa a este momento no nos interesa determinar cómo cómo se obtuvo el coeficiente c pero es un proceso de calibración así se llama se obtiene a través de procesos de calibración experimentales entonces aquí disculpen pero aquí es presión dinámica me quedó como aquí es presión dinámica me quedó como rho sub d aquí está presión entonces ojo hemos dicho que caudal siempre es el coeficiente experimentalmente es igual a c por el área donde está instalado el pitot por la velocidad donde está instalado el pitot habíamos demostrado desde la semana pasada que la presión dinámica era igual a un medio de la densidad del aire un medio de la densidad del aire que circula por el túnel por la velocidad al cuadrado así que vean que interesante que ustedes y yo pues podríamos despejar que la velocidad es igual a esa raíz que está ahí lo ven es igual a la raíz cuadrada de dos veces la presión dinámica entre la densidad del aire entonces vean que lo que hacemos es sustituir esta aquí espero que haya quedado claro que básicamente caudal es c por a por v c por a por esa raíz cuadrada que es la velocidad recuerden ¿cómo medimos la presión dinámica? ¿cómo medimos la presión dinámica con la ayuda de pitot? bueno necesito un manómetro diferencial necesito una una señal de presión total que lo obtengo con pitot y una señal de presión estática y sabemos que si yo le resto a la presión total le resto la estática obtengo la dinámica y si conozco la presión dinámica pues determino la velocidad promedio del flujo a través del ducto multiplico por el área sabiendo que sé para pitot es aproximadamente un y tengo caudal el anemómetro el anemómetro es un instrumento que me permite determinar velocidades aproximadas y es velocidades aproximadas no es un método referente es una es un procedimiento es un instrumento que me permite medir velocidades aproximadas porque vean depende de donde yo coloco la veleta las aspas que vimos aquí vean que si yo me alejo demasiado del ducto la velocidad cae cae muchísimo entonces tengo que estar pues depende la posición donde yo conecte o instale o me aproxime ponga mi mano a la descarga del ducto pues así será la velocidad si yo me alejo muchísimo y muevo la muevo la la veleta muy hacia arriba el ducto muy hacia abajo el ducto me alejo mucho la velocidad empieza a disminuir entonces el método por anemómetro es un método aproximado para este caso no es un método referente para nosotros el método referente va a ser para este caso va a ser pitot ¿por qué? porque es el más sencillo es el método más sencillo recuerden que normalmente decíamos que el método que vamos a utilizar como referente teórico como dato teórico es el que tenga o involucre menos cálculos para este caso para esta para esta mañana pues el método referente sería el que obtuvieramos por pitot por tanto a la hora de terminar caudal con el con el con el tubo venturi pues entonces determinamos un porcentaje de error un porcentaje de error de el método venturi con respecto a pitot esta mañana el método referente es pitot muy bien este es el ejemplo vamos a resolver este ejemplo dice se necesita calcular pongámonos en función del video que vimos hace un momentito se necesita calcular el flujo másico y vean ustedes porque no les pregunto por caudal les pregunto por flujo másico pero no pasa nada porque flujo másico m bolita es el producto siempre de la densidad por el caudal vamos a ver si es cierto las unidades de densidad en el sistema internacional de unidades es kilogramo entre metro cúbico y las unidades de caudal es metro cúbico por segundo entonces después de este análisis de unidades cancelamos metros cúbicos con metros cúbicos y es claro que flujo másico tiene unidades de kilogramos por segundo muy bien dice que la temperatura ambiente en el laboratorio cuando tomé estos datos fueron de 20 grados celsius que la presión homoférica en el laboratorio de la escuela de ingeniería electromecánica es de 86 mil pascales o 0,86 bar que el diámetro de la garganta de la constricción del venturi es 67 o sea que pasamos vean vean arriba dice se necesita calcular el flujo másico de aire que está circulando por un ducto de 128 milímetros y se constringe a 67 milímetros con el venturi calcula el flujo másico de aire que circula por el ducto utilizando el tubo epitoto y determina el porcentaje de error considerando el punto el obtenido en el punto 2 como el valor teórico entonces vamos a calcular venturi calculamos el flujo másico y lo comparamos con un porcentaje de error de cuánto se desvía porcentualmente respecto al dato teórico que es el obtenido del flujo másico con pitot me dice que el diferencial de presiones con el manómetro digital para el caso de venturi fue 268 pascales y la presión dinámica que obtuvimos con pitot entre pitot y la presión estática esa recuerden la resta entre la presión total y la estática me da la presión dinámica y fue de 21,5 pascales para el caso de pitot calcule porque vean que ahí necesitamos la densidad entonces calcule la densidad del flujo por medio de la ley de gases ideales sabiendo que la constante particular del gas aire es 287 joules por cada kilogramo y cada grado kelvin o 0, 287 kilojoule por cada kilogramo y cada grado kelvin auditorio hasta este momento de la reunión ¿está claro el panorama de lo que vamos a hacer? ¿me siguen? ¿pueden decirme sí o no? sí profe muy bien vamos entonces manos a la obra vamos con calculitos gases ideales el aire no es un gas ideal en realidad el gas es un gas politrópico o sea que el básicamente el producto de la presión por el volumen está elevado a la 1,4 para un gas como el aire se llama gas politrópico pero a bajas presiones el aire se comporta como un gas ideal estoy considerando al aire como un gas ideal pero a bajas presiones es un gas ideal pero a altas presiones no o sea que el aire a ya altísimas presiones en realidad el producto de la presión por el volumen es esto lo que estoy diciendo que presión por volumen en un gas que no es ideal como el aire esto es igual pero en esto está elevado la n ¿de acuerdo? para el aire y n para el gas aire es 1,4 se llama gas politrópico pero a bajas presiones n se aproxima como a 1 ¿de acuerdo? sabíamos por la ley de Boyle que el producto de la presión por volumen es igual a MRT y eso permanece constante vamos a asumir que entre 1 y 2 en un punto en particular en dos momentos particulares pues el gas no se calienta no se le sube la temperatura o sea que es un proceso cuasi estátil por tanto la temperatura permanece constante entre 1 y 2 entre un punto y otro el que circula es siempre aire entonces R es constante y la masa se mantiene constante entre un punto y otro entonces el producto de la presión por volumen es una constante obsérvese que si yo despejo la presión me queda MRT entre volumen y masa entre volumen estoy aquí muchachos estoy en esta línea masa entre volumen recuerden que masa entre volumen es densidad por tanto despejo la densidad y la densidad es entonces la presión homoférica entre la constante particular de este aire de este gas que se llama aire y la temperatura del aire pero en condiciones absolutas porque esa ecuación que estamos viendo ahí la ecuación de gas es una ecuación de estado termodinámica y como tal todos sus variables lo que yo introduzco en ella tiene que estar expreso en términos absolutos por ejemplo la temperatura entonces obsérvese que la me dice que la acción homoférica era 86.000 pascales la constante particular del gas aire es 287 yur por cada kilogramo y cada grado kelvin y me decía que el aire circulaba a 20 grados celsius en kelvin le sumo 233,15 y eso significa que por cada metro cúbico hay más o menos un poquito más de un kilogramo de aire 1,02 kilogramos por metro cúbico entonces con el tubo epitodo sabemos que C el caudal es el producto de C por área por velocidad pero yo sé que la presión dinámica es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado despejamos la velocidad como la raíz cuadrada de dos veces la presión dinámica entre la densidad como C es aproximadamente a 1 habíamos dicho para tu epitodo sabiendo que el área es pi cuartos por el diámetro del cuadrado y el diámetro me decían que era 128 milímetros expresos en metro es 0,128 metro obsérvese que empiezo a sustituir y me dice que el caudal el caudal auditorio estamos aquí que está circulando cada segundo perdón el volumen que circula cada segundo es unos 83 litros 83,55 litros cada segundo pero también sabíamos que flujo másico es el producto de la densidad por el caudal está fácil entonces vean que multiplico la densidad estoy en la penúltima línea la densidad por el caudal y esos son vean 0,085 221 kilogramos cada segundo o sea unos 85,221 gramos de masa cada segundo a este momento de la reunión muchachos ¿está claro el ejercicio o la resolución de este de este caso? muy bien excelente ahora este es el método referente muchachos y muchachas este es el método referente o sea vamos a tomar el dato ya sea de caudal o de flujo másico tomemos el de flujo másico cualquiera de los dos es lo mismo como el dato referente y vamos a calcular ahora el caudal que circularía medido con Venturi y pues ¿qué creen? ¿cuál debería ser la cuál no debería ser una sorpresa? pues que el caudal debe ser el mismo ¿no? aproximadamente el mismo porque está conectado en serie el tubepito con Venturi está conectado en serie entonces debería darnos valores muy similares y lo que se desvía se llama porcentaje de error vamos tu Venturi dice que D minúscula es 67 milímetros es un dato del fabricante de ese Venturi 67 milímetros internos es el diámetro de la garganta del Venturi C para este caso no es 1 es diferente la densidad ya lo sabemos lo acabamos de determinar por gases ideales y sabemos que caudal para Venturi es el producto de C por el aire en la garganta por la velocidad en la garganta que es esa raíz cuadrada muy bien ¿cómo obtener C? no sé si recuerdan pero he llegado como una disyuntiva ¿cómo voy a obtener C si no conozco caudal? y C depende de la velocidad y la velocidad depende del caudal bueno no nos abrumemos yo lo que sé al principio ustedes y yo sabemos es que voy a agarrarme de algo ahora al principio voy a agarrarme de la consideración teórica que caudal es área por velocidad o sea haciendo que C valga 1 entonces sabemos que la velocidad en el punto 1 por la velocidad en 1 por el área en 1 tiene que ser igual a la velocidad en 2 por el área en 2 y eso tiene que ser igual a la velocidad en 2 por el área en la garganta o sea claramente muchachos a esta línea yo estoy diciendo que C es igual a 1 cosa que no es cierto pero de algún lugar tengo que arrancar voy a empezar diciendo que C es igual a 1 pero ya les dije no es cierto debo despejar V1 porque C se determina en la sección del área grande no en la garganta vean ahí donde les pongo el dibujito les digo el número de reino se calcula en 1 no en la garganta entonces fíjense vamos a ver dice entonces V1 debe calcularse como o sea la velocidad 1 teórica es la raíz cuadrada de dos veces la presión la presión dinámica sabiendo porque yo sé que la velocidad 1 obtenida con pitot es dos la raíz cuadrada dos veces la presión dinámica entre la densidad del aire ojo esa velocidad 6,5 metros por segundo no es cierto pero es que estoy asumiendo inicialmente te voy a agarrar de acuerdo para poder empezar a iterar el valor de C sé que el número de reinos me decía me advertían que era la velocidad en la sección 1 por el diámetro 1 entre la viscosidad del aire necesito la viscosidad del aire a 20 grados Celsius bueno yo recuerdo no tienen por qué saberlo pero yo recuerdo que la viscosidad del aire a 20 grados Celsius es 1,51 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo es la viscosidad cinemática en todo caso verifiquen esta información en la literatura en su libro de texto de Mecánica Fridus o gogoleando buscan entran a un buscador a un motor de búsqueda y buscan viscosidad del aire a 20 grados Celsius no me crean esa es mi verdad pero de mucho menos lo contrario y sé que el diámetro 1 era de 128 milímetros o sea el diámetro el diámetro del ducto donde está el ventilador pues es el diámetro inicial donde está el venturi o sea la sección más grande de 128 milímetros por tanto el número Reynolds es inicialmente en la sección 1 es 6,5 por el diámetro de la sección grande entre la viscosidad y eso da 5,5 por 10 a la menos perdón por 10 a la 4 5,5 por 10 a la 4 entonces lo que hacemos visitemos disculpen que pase rápido hacia atrás 5,5 5,5 vamos aquí a buscar 5,5 vamos 5,5 ubiquemos 5,5 5,5 por 10 a la 5 muchachos y muchachas 5,5 por 10 a la 5 está aquí ahí vamos ahí ustedes con una reglita bien bonito o lo más recto que puedan vean ustedes pum 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 ahí intersecto intersecta y vamos pum 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 y dije como 0,965 ahí aprox aprox auditorio estamos claros el procedimiento para obtener C muy bien entonces vean que vean interesante porque en la primera iteración yo dije que C era igual a 1 cosa que no es cierto en la segunda iteración ¿cuánto es C? es 0,965 entonces vamos disculpen que pase rápido vamos entonces obsérvese que C es pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la raíz cuadrada corregí el valor de C a 0,965 entonces modifico la expresión de caudal al valor de C vean entonces que C perdón caudal es C por el área en la garganta que es pi cuartos por el diámetro minúsculo al cuadrado por la raíz cuadrada de esas expresiones características de la geometría del frío del sistema y el frío o sea C por área por velocidad y eso me da vean ustedes vean ustedes me da caudal 81,1 litros por segundo o 0,0811 metros cúbicos por segundo como el flujo másico es densidad por caudal pues entonces vean que me da ahora 82,72 gramos cada segundo entonces ¿qué es el porcentaje de error? el valor recuerden siempre valor teórico menos experimental entre el teórico vean cuánto se me desvió cuánto se desvió Venturi de Pitot 2,93% 2,93% lo que viene a continuación es que quiero que hagamos juntos para que vean voy a utilizar una voy a utilizar una norma de acuerdo vamos a los datos otra vez teóricos vean tenía 67 milímetros repasemos 67 milímetros el diámetro de la garganta 128 el diámetro grande y son 268 pascales para para Venturi de acuerdo vamos a consultar una norma vean ustedes en este momento estoy voy a esto es una norma la norma voy a hacer un poquito más grande para ver si lo están viendo bien voy a hacer un poquitito más grande ok creo que espero que lo estén viendo estoy viendo la norma ISO 51 51 67 4 2003 ok voy a lo que quiero es que voy a utilizar un recurso para ver que tanto me desvíe entonces resulta ser voy aquí otra vez voy más grande vamos a ver aquí le voy a decir que yo puedo seleccionar los diferentes gases claramente para nosotros esto es aire esto me sirve va al rango de temperaturas de 193 hasta 1727 pero claramente es 20 entonces aquí yo introduzco 20 la presión la presión absoluta en la tubería vean ustedes si ustedes quieren pueden poner otra temperatura ven que si yo cambio la temperatura cambio la viscosidad lo observaron vean que observo aquí donde dice gas viscosity en pascal por segundo pero para este caso eran 20 20 voy a hacer lo más grande ahí estoy 20 la presión la presión del aire que está dentro del ducto es 86 kilopascales o 86 mil pascales y eso es todo para actualizar el flujo ¿verdad? ya sin nada más y ahora voy a a la norma vean tengo que pasar aire por un ducto vean ustedes de 128 milímetros de diámetro el diámetro grande el diámetro de la garganta de la constricción vean ustedes ahí está el dibujito a la derecha 67 de minúscula de minúscula 67 aquí la diferencia era vean ustedes me dijo eran 268 pascales o 0,2 perdón si coma 268 kilopascales en este caso o 268 pascales vean en el tubo entre el punto 1 y 2 no hay diferencia de elevaciones o sea que están a la misma elevación la diferencia de elevaciones es 0 0 y para ahí de contar obsérvense muchachos donde dice pipe flow rate vean vean el valor que me está dando con esta con esta aplicando esta norma me está dando 0,083 4 metro cúbico por segundo o sea unos 80 aplicando la norma 83,4 litros litros por segundo por segundo y cuánto obtuvimos con el método referente con el método referente veamos con el método referente cuando estábamos resolviendo esto con el método referente nos dio vean nos dio el caudal vean ustedes el caudal me dio 83,55 litros por segundo o sea me dio bastante bien de acuerdo estamos claros auditorio aquí hizo algunas aproximaciones con esto que estamos viendo pero viendo aplicando la norma estrictamente hablando me dio bastante bastante bien Venturi se desvió casi 3% Venturi se me desvió del método referente casi 3% a continuación viene lo que necesito de ustedes pues básicamente muchachos ustedes tienen esto esta información en Tech Digital y en Teams básicamente con la van a resolver el siguiente ejercicio como requerimiento de práctica y me lo van a subir como la siguiente tarea máximo de hoy en 8 y hasta las 11 y 30 de la mañana depositar archivo en PDF en la sección de entregas de Tech Digital de la siguiente tarea por favor con una portadita y el ejercicio es este se necesita calcular el flujo más de aire que está circulando por un ducto ojo porque cambió un poquitito de 130,7 milímetros de diámetro con el tubo Venturi calcular el flujo más de aire que circula por el ducto utilizando el tubo de Pitot ahora dice si un anemómetro de paletas se instala en serie ahí les agregué un poquitito más un poquito más de sabor a la sopa si un anemómetro de paletas se instala en serie con el tubo de Pitot y se registra a una velocidad de 362 metros por minuto calcula el flujo más determina el porcentaje de error en ambos casos considerando el obtenido en el punto 2 como el valor teórico es casi lo mismo nada más que agregué el anemómetro temperatura ambiente 28 grados celsius ojo cambió ahí la presión homoférica cambió un poquitito 85.000 pascales el diámetro de la garganta del ventrio 67 milímetros el delta P con el manómetro digital para ventri 117.64 pascales y la presión dinámica para el caso del Pitot 7.35 calcule la densidad del fluido por medio de la ley de gases ideales la constante particular del gas nuevamente se repite es 0.287 kilojoule por cada kilogramo y cada grado kelvin este es entonces el requerimiento para la semana muy bien muchachos a este momento de la reunión vamos a proceder con el cierre de la grabación en 3 2 1 3 2 2